Muy buenas a todos, estamos aquí en otro capítulo más de Metal Gear Solid Phantom Pain Vamos a comenzar la siguiente misión, que por cierto lo he mirado a ver cuáles toca y tenemos estas tres De las cuales pone ahí, ahora me ha recomendado misiles, yo no sé si tengo misiles ahora que me doy cuenta De quien lanza misiles Vale, ya lo tenemos ¿Cómo podremos coger todas estas? Madre mía, la de lanza misiles que hay por aquí Pero eso todavía tenemos que desbloquear más nivel de los ingenieros seguramente Vale, vamos a hacer esta que era, a ver, eliminar al coronel y evitar que los tanques establezcan En el fuerte Smize A ver, ¿dónde está el fuerte? Creo que es este ¿Dónde hay otro? Entonces vamos a salir más cerca posible Por aquí Heading to Afghanistan This mission has two objectives Eliminate the colonel's schedule to take up a post at Smasi Fort And stop the deployment of his tank unit Your first move should be to head to Sankai village and search for the colonel and his deployment plans Primero voy a por el tío y luego robin todos los tanques Lo que pasa es que es un lanzamiento de silencio un poco ortopédico Escena tiene para dejar marcado el objetivo No tiene pinta, ¿eh? A ver Entonces vamos directamente aquí Porque aquí no hay nada, ¿no? Aquí no está el helicóptero Ah, no, este es el nuestro En otra misión había un helicóptero enemigo Bueno, no sé si ir a la ciudad No sé si me sirve de algo Yo creo que no Todo está allí, en el fuerte Creo que me está apuntando Ah, sí, es aquí Debes empezar tu search por ahí Vale Vamos allí Como veis ahora me da mucha más información de todo lo que ocurre Me aparece todo el rato la voz y a la izquierda la información Y si abro el mapa me dicen también Donde hay movimiento de enemigo Eso es porque la unidad de apoyo subió el nivel Y me ha ayudado mucho más O sea, si me doy un bazocazo ya Para empezar ahí a A radio, no Entramos ya muy salvajes Aunque en total Si me acerco y pongo a hacer cuatro Va a hacer el mismo efecto Van a decir ¿Qué pasa aquí? ¿Le doy? Vale, le doy ¿Qué pasa? No se van a ver como locos ¿Ya no tengo que aprovechar para entrar por el otro lado de la ciudad? Hostia, una isla ¿O lo puedo ir a ver? A ver Es un buen sitio para... Van con infrarrojos Van bien equipados ahora Voy a cargarme ese foco Ya, esto tiene... Sí, financiador Vale Ese tío se ha cortado A ver, hay alguien que haya venido aquí a molestar ¿Vamos a buscarme? Parece que no hay movimiento Dice que hay un tío Los soviéticos confiscan hogares y ocupan como necesito Si quieres encontrar un colon He checko las grandes hogares en el pueblo Los soviéticos confiscan hogares en el pueblo Ya se han acabado desde la medicina en el pueblo Pero hace poco Llegaron y más de los russos Es simple, realmente Hay menos que preguntar el trigger si no se pelea su propia rueda Morbido cinesism, pero se accedió a su resultado Esa es la humanidad para ti ¡No hay y no hay! ¡No hay y no hay! ¿Qué dice? ¿Si no han atacado ya? La gente por radio se vuelve loca. Hacemos lo de las comunicaciones, lo de los refuerzos. Esto sí que es importante romperla. Para que no venga más gente a molestar. Ya que oigo mucho movimiento por aquí de gente. Seguimos muy cerca los goritos, eh. Análisis completa. Análisis completa. ¡Enterior! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! No por culo. ¡Uy! Si no, no tiene ciencia. A ver. No sé si se ha luces para romper, no lo he probado nunca. Este pájaro me lo llevo para... ¿Quién viene? Hostia, que están aquí. Es que hay un montón. A ver, que este no se muere o qué pasa. No, 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 no. Porque como estoy expandiendo la esteril, voy a tener más hueco para la gente. Venid conmigo y ya está. Todos para Mother Bay, venga. Voy a pedir materiales. Llegación completa. Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Me va a llevar a la rata, en serio. No, no puedo subir ahora, no me jodas. He lanzado los suministros ahí y ahora ya no puedo subir. Espera, oh sí. No, vaya puta mierda. Sube por ahí, no me jodas. Vale, bien, bien, bien. ¿No me caiga la cabeza? Ah, no puedo coger. Se acaba la pila. Mira, aquí hay otro. ¿Por la luz? No, es una radio esa. No, no, no. Pero por cada vez les he hecho, te encontraría un montón de tiros a la cabeza si no llevan casco. Bueno, por aquí. Esta casa está cerrada, así que no me va a salir nadie tampoco. Vamos a seguir por ahí, por ese camino o por aquí? Por aquí parece que hay mucha luz. Por aquí mejor. ¡Tienes llegado a tu destino! ¡Ah! ¿Dónde pongo la caja? ¿Es aquí? ¿En la casa? ¿No es aquí? La puta es que salga de día, eh. A ver cuánto queda para hacerse de día. Ah, no, todavía queda un montón. Joder con la caja. Más arriba, en esta casa será entonces. Creo que esta no se puede entrar. No se puede entrar. Esta sí, esta sí. Va a ser esta. Aquí está nuestro objetivo. No veo nadie. Pero esta luz me molesta. Más ruido. Estoy reventando todas las luces. Como debe ser, hombre. Ya para la próxima noche me vendrán todos con... Porque no iban todos con infrarrojos, pero algunos sí. Pero la próxima vez vendrán aquí con linternas y vamos, con todo para joderme. Es raro que no haya nadie. Suponía que tenía que estar aquí. Aquí no hay ni Peter. A ver. Eh, parece que hay algo aquí. Un papel, un documento. Vaya, escaneado del futuro. ¡Papero! Intel, files. Extractiones llegaron. Llegamos en Matabase. Mission info ha sido aprobado. El documento que recibió recién es el plan de lanzamiento para los reenforcamientos de Smasi Fort. Seguramente los planes, el colonel debería reunir con la unidad de unidad de Waxin Barracks y luego seguir a Smasi Fort. Estos tanques siendo en el movimiento no hacen cosas fáciles. ¡Hace, boss! He enviado las unidades de unidad de tanque a tu hidroide. Un salace. No me va a dar tiempo a cruzar la ciudad. Ir hacia ese punto. No me pillan, ¿eh? ¿Dónde han pasado por aquí? Los tanques no sé si pasan por aquí enfrente. Sí, tengo que llevar aquí enfrente. Vale. Pues entonces... Pues entonces, eh... A ver... Malo es la niebla. ¡Usted que está aquí! Tiene un casco, el cabrón. No me he dado cuenta. Duérmete ya. Joder. Con el puto casco. Vamos a tocar. Me hace una alba, zoca. No me jodas. Último es este. O sea... Pues sí. Qué cacho, sí. ¡Hostia! ¡Qué metardazo! ¡Aaah! Nos pagamos de aquí. ¡Uh! Se va toda hostia el cabrón. ¡Oh! Me ha matado, me ha matado. No hay que regresar ahora, por dios. ¡No! 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 Me ha matado, me ha matado. Madre mía, me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo tenso. Tú deja de cajarte y mueres. Subjeto en el board. Vengan al resto a nosotros. Vamos a alcanzar eso, cabrón. ¡Mira el caballito! ¡Mira el caballito! ¡Mira el caballito! Ahora. A ver. Me puedo alcanzar. Único, me voy a pedir unos rápidamente. Entrar los suministros, balas... Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Los suministros solicitados. Espero que me lleguen rápido y no tengo que esperarme ahí. A ver, él tiene que esperar, no me jodas. Los suministros completos. Ah, no. Vale, ya nos han tirado. Ahí van. Coño. Asnos. Se me va a quedar tonto el caballo. Quita de ahí. Me va a caer en la cabeza. Oye, hombre. Se me desperdican abajo. A ver. Me lanzan enemigos en el mapa, me han dicho. Ups. Pues ya. No puedo ir tan rápido como ahora. Esto se está haciendo de día o no. Bueno, me he quedado todavía. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si lo puedo esquivar mejor. Me parece que sí. Hostia, no. Espérate. Ni de coña. Encima se me ponen que recargar. Ah, pues tira para adelante. No tengo ahí enfrente. No tengo ahí enfrente. No pela que me pillen. Venga. Por Dios. Que lentitud. No, no. Me revientan, me revientan, me revientan. Me han dado un rango de misión bajísimo. Pero solamente por la tontería. Descargaron el tanque. Porque iba a puta madre cuando me infiltraron a la otra ciudad. No sé. Yo es que, creo que no debo dejar que llegue a la ciudad. Por eso estoy tan... Es una... Es una... Tampararla. No sé. No sé. No sé, yo es que creo que no debo dejar que llegue a la ciudad. ¡Eh! ¿Qué le pasó al caballo? Vamos a escondernos. Ah, ¿ya ha completado? Vale. Un momento, ¿qué es eso? Mira, justo lo que yo quería. Ir de la misión llevándome un... ¿Cómo se llama? Vamos a ver ahora mismo el nombre. ¡Eh! Se ha caído abajo. Se ha caído. No me sale el nombre del bicho. A ver si me dicen ahora. ¿Cómo se llama? No me lo dicen. Vamos a ver que habrá soldado seguro. Por toda la que he liado. Igual tenía que haberme esperado. No haber sido tan agresivo desde la ciudad. Ahí le he cagado. ¡Hostia! Están todos aquí. Ya se lo atropello. Igual tenía que haber sido más tranquilo. No liarla en la ciudad con el bazooka. Porque obviamente me iba a ganar todo. Pensaba que iba a ser más rápido. Tenía que haberme adelantado con el caballo. Había puesto C4 y preparar la linda emboscada. Pero bueno. ¿Qué es eso? Creo que no bajaba el vehículo, ¿no? Si están por aquí... Baja rápido. Vale. Bueno. Un B. Un C. Ahora lo veremos. Poder. Departar. 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 El proyecto de desarrollo ha sido añadido. Misión completa. Pfff. Al menos lo hiciste en una pieza. Me cago en la hostia. Podría hablar con los tanques. ¿Qué es? Toma ya. Unida de combate. Unida de combate. Próximo. Que te permite enviar a los unidad de combate. En unas misiones sencillas. Unidas a nivel del equipo. Unidas a la unidad. No hay riesgo. Pero las recompensas son lentas. Pero también hay contrato conocido como misión de dispatch que ofrecen un riesgo más alto y recompensa. Dime tus ordenes para desempeñar estas misiones usando tu IDROID. La enfermería también se ha terminado, ¿no? Así lo teníamos. Si ya me lo lo dijeron. De todas las plataformas, se siente el orden de construcción de tu IDROID. ¿Qué pasa? Ponte una idea de despliegue para tener mi ayuda. Vale. Esto ya lo sabemos. Bueno, esto me lo leo luego. Comenzando la construcción de plataforma. Vale. Tengo una plataforma para unidades de combate. En cuanto se construya, en cuanto ponía que tardaba. Pero todo esto tengo que dejarlo encendido, si quiero que se construya o estar jugando. En la plataforma de apoyo, en 0, tenemos otra. Voy a desarrollar eso. De los... Bueno, no sé si tendré dinero. Yo creo que sí. Lo del visor. ¿Dónde está? Un mensaje de Anx. Vamos a leerlo, a ver qué nos dice. Pues ya sabéis. Suscribiros a Anx ESP. Que está por ahí en la descripción. Se lanza ahí spam en los gameplays. Esta publicidad se cobra, eh, Anx. Luego te la cobro. No, hombre. ¿Dónde está el visor? Aquí, esto. La mejora del visor. Esto siempre trae cosas buenas. A ver... Que pone... Que el rango máximo... Que pueda analizar más rango. Ah, vale. Que antes no saldría interrogaciones cuando tenía mucho rango. Y entonces no nos decía... Eh... Lo que tenía. Pero ahora ya nos saldrá interrogación y nos dirá exactamente... Que rango es. Bueno, tampoco es una mejora muy grande. Me esperaba algo mejor. Pero bueno. Lo dejamos ya equipándose. En lo de las C4 se hubiese venido bien. Para esta misión. Las minas, creo que también las habéis desarrollado. Si no... Me faltaba... Poco para... Haberlo cogido. A ver... No sé si las minas las tengo. Si, las minas las tengo. No. No, no. Las minas no. Tengo una jaula de captura. Las minas no las tengo. Que cuesta bastante. Y no lo he pillado. Pero eso es todo bien para esta misión. Para la siguiente también hay que hacer cosas de esas. A ver si hago unas secundarias. Y consigo puntos. Si no, pues da igual. Con el bazooka no nos apañamos. Voy a volver a la Mother Base. Un momento. Me estoy volviendo loco. Aquí. Mother Base. A ver si ha pasado algo más. Y si no ha pasado nada más. Ya lo tengo. Si no ha pasado nada más. Terminamos aquí el gameplay. Siempre es bueno volver a la Mother Base. Que salen escenitas. Por lo mismo. El perro se nos ha puesto grande. Que ya siempre digo lo mismo. Pero. Es que nunca termina de crecer. Que tienen que aumentar la moral. El perrito es igual. El lobo. Es lo que digo perro. Gracias, boss. Gracias por eso, boss. Ahí, ahí. Todos agradeciéndolo. ¿Y tú qué? Gracias por eso, boss. Ahí. Vale. Una ducha. Y aquí terminamos el gameplay. Así que nada. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros a Anx. Que os habéis gustado y la publicidad. Y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.